Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muero Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca en las tumbas Allí la mía encontrarás Llévale flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Si vas al campo Al campo donde los muertos Reposan ya Llega la tumba Y ahí la mía Encontrarás Llévale flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!